En el marco de la ejecución del programa Quiero Mi Barrio, en el barrio Herardo Berner de la comuna de Yanquihue, y la habitación de área verde en el Zarao Norte, que corresponde a una de las seis obras seleccionadas por los vecinos, se inauguró la multicancha Richard Hudson. La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el señor alcalde de la comuna, Víctor Angulo Muñoz, y contó con la presencia del Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail. El diputado de la república Héctor Barría, parte del consejo municipal, el presidente del consejo vecinal del barrio Herardo Berner, Sergio Vera Ávila, y los vecinos del lugar. Lo mejor que tiene este proyecto en su esencia, que nace de los vecinos. Ya fue producto de muchas reuniones, de muchas dificultades, por qué no decirlo también, pero pudimos salir adelante y eso fue con los vecinos. Lo que hoy día estamos haciendo, lo que estamos entregando, fue lo que los vecinos y vecinas de nuestro sector, de la Corvi, querían. Ya aquí nos vino y nos impuso y dijimos vamos a hacer esto porque queremos, nosotros hacerlo no. Acá se hizo lo que los vecinos quieren y yo creo que eso es lo maravilloso de este proyecto y quiero felicitar, de agradecer, como lo dije, al Ministerio de Vivienda, quiero agradecer también al tremendo equipo profesional del municipio que trabajó en este proyecto. Nosotros como Ministerio hoy día estamos construyendo cambios, estamos haciendo con transparencia, con probidad, demostrando eso, otra manera de hacer las cosas que es una manera, otra manera es posible de hacerlas. Y aquí en Yanquíhué lo pudimos demostrar con un trabajo colaborativo que en el fondo viene a recoger los anhelos y los requerimientos de los vecinos y vecinas. Eso es fundamental, el alcalde lo ha hecho muy bien. En el fondo, el programa Quiero Mi Barrio en su esencia busca relevar las necesidades de los lugares y relevar las desde una perspectiva constructiva, no solo desde la construcción de obras físicas, sino que también en la reconstrucción del tejido social. Hay que construir más casas, más viviendas, menos consultorías, menos estudios, pero también acompañar de esta infraestructura social, de espacios deportivos, espacios de recreación, mejoramiento de luminarias, y creo que Yanquíhué va en esa línea, va a la vanguardia de recuperar sus barrios. Por su parte, el presidente del consejo vecinal del barrio, Herardo Berner, señaló que ha sido de gran importancia poder haber recuperado este espacio que hace un tiempo estaba abandonado y hoy tiene vida, lo que significa que los recursos que entrega el Estado para mejorar los barrios están aquí presentes. Este sector está bastante abandonado y hoy día tiene vida, ¿no? Ahí se ven niños jugando, se ve más verde, se ve esta multicancha, se ven luces, se ven familia, vecinos, acá en Guayoso es bonito, o sea, eso significa que efectivamente los recursos que entrega el Estado para mejorar los espacios, los barrios, están aquí presentes, ¿no? Es evidente la inversión que ha hecho el gobierno en este, de hecho esto venía el gobierno anterior, pero fue en este gobierno que se concretó este proyecto, que era un barrio aquí en la población Corbi de Yanquíhué. Este proyecto entrega un espacio al barrio para prácticas deportivas, de recreación y esparcimiento para todas las edades, cuya inversión fue de más de casi 160 millones de pesos y una superficie intervenida de 7.190 metros cuadrados, que hoy está disponible para la comunidad de Yanquíhué.